¿Ya te dije anoche que no? Perdón, otra vez YouTube Music. Hablando de eso, ¿cuántas veces escuchamos decir que la radio iba a morir? Que la televisión iba a morir. O que el tele... bueno, no, el teléfono sí murió. Pero la realidad es que cada vez tenemos más alternativas. Y particularmente alternativas para la televisión. Actualmente muchos pagamos suscripciones a plataformas de contenido digital. Pero la gente consume contenido online hace mucho tiempo. Y gratis. Sí, les estoy hablando de YouTube. Además de servir para escuchar música, también están los famosos YouTubers generando contenido. ¡Hey! Buenas a todos, aquí Willerres. Comentando y estamos de vuelta con... La segunda temporada de Wigeta Extremo. ¡Hey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? Muy buenas, soy Nico Butrina. ¡No! Bienvenidos al show más controversial de Internet. Desde su casa, les presentamos al maravilloso, al único, al diferente, al incomparable. Nico Bizarro. El otro día estaba viendo videos tranquilamente por YouTube y a veces cuando veo videos tranquilamente por YouTube, descubro cosas que realmente me hubiese gustado no descubrir. Los YouTubers son los famosos creadores de contenido para YouTube. Generan un formato y suben capítulos periódicamente. Actualmente tenemos para todos los gustos, desde análisis de nuestras series favoritas, humor, entretenimiento, bromas o, como desde sus comienzos, videoblogs personales y de opinión. Muchos lo pidieron, otros no tanto, pero yo tengo ganas, así que acá va. Hoy, entre los resumos y nomás, Game Mostrón, temporada 8, capítulo 1. Hola, acá Ramita, otra vez. Este es un video en el cual les voy a dar un par de recomendaciones en el caso de que les pase lo mismo o algo parecido a lo que me está pasando a mí. ¡Holís! ¡Hola, Tomón! Chicos, hoy voy a hacer un pase mágico y voy a traer a dos personas que amo. Juana la cubana. Con esa gracia con que muevo las caderas. ¡Safuck! Te tengo que agacharte, te tengo que agacharte. ¡Ay no, no se los puedo! ¿Qué pasa mis pibes? ¿Qué pasa huachines? Los saludo de besos sin importar que sean hombres o mujeres porque estamos en Argentina. Hoy en día, así como hay gente que llega a su casa y se pone a ver la tele, hay gente que llega y se pone a mirar YouTube. Y como te dije, hay muchísimo contenido, hay de todo para elegir. Los youtubers trabajan constantemente para mantener vivos sus canales. Sí, YouTube puede ser un trabajo. Claro, a veces si querés tener visitas. ¡Madre mía cuánto hace que no subía un video, de verdad! Desde el palomo cojo. Que es que lo piensas y dices, hostia, el último video que subió hace 14 años. No, hombre, no, si hace una semana y unos días. Tampoco hace aquí dos años. Pasa que parece que ha sido un tiempo demasiado largo. Porque en YouTube estás trabajando las 24 horas del día, por mucho que te pongas horarios. Yo todos los días me levanto a las 8 de la mañana, me ducho, me hago el desayuno y me vengo aquí a desayunar. Y no me levanto de este escritorio hasta las 8 de la tarde. A no ser que tenga una reunión, que tenga que ir a cagar o que tenga que ir a comer. A veces hasta hago pis dentro de este bote. En resumen, trabajo muchas más horas de las que trabajaba antes. Y aún así, cuando termino a las 8, sigo trabajando. Porque sigo revisando las redes. Porque sigo pensando en las ideas para el próximo video. Es un no parar. Y es mucha, pero que mucha presión. Música, serie, humor, consejos, opinión y mucho más. Todo esto puedes encontrar en la primera gran plataforma online. Hay toda una generación que no va a echar de menos el cable en la televisión. Música, serie, humor, consejos, opinión y mucho más. No me rompa. ¿Qué haces? ¿Qué? Vivimos en un mundo en el que cada vez nos sobra menos tiempo. Y no estamos para nada dispuestos a que la grita de un canal nos condicione qué es lo que vamos a ver. Por eso el gran éxito de las plataformas online. Y si lo tuyo es más del vivo, también tenés una opción online. Eso es Twitch. Pero te lo voy a contar en el siguiente video. Música, serie, humor, consejos, opinión y mucho más. Música, serie, humor, consejos, opinión y mucho más. Música, serie, humor, consejos, opinión y mucho más.